Hola Docente Pro, en algún momento necesitaremos crear nuestras propias imágenes, ya sea porque las que encontramos en internet no se ajustan a lo que necesitamos o simplemente porque queremos ser más creativos y tener un toque personal en nuestras creaciones. Es por eso que en el video de hoy te enseñaré a crear tus propias imágenes de manera fácil utilizando inteligencia artificial. Para ello utilizaremos dos herramientas totalmente gratuitas que te permitirán crear imágenes únicas y personalizadas. Así que si te interesa aprender cómo hacerlo, quédate conmigo. Al finalizar este video podrás crear imágenes como esta. ¿Y qué tal esta? O incluso esta. Mejor vamos a mi computador para enseñarte. La primera herramienta que vamos a utilizar es Letzika. Para eso simplemente vamos a nuestro navegador, escribimos Letzika ahí, pulsamos en Enter y acá está Letzika.a. Pulsamos en ese link y acá está la herramienta. Te dejo el link de la herramienta en la descripción de este video para mayor facilidad. Esta herramienta es sumamente sencilla de utilizar. Podemos obtener imágenes como las que se están viendo en pantalla. Este tipo de imagen ha sido creada o de imágenes. Para empezar a utilizar la herramienta vamos a pulsar acá donde dice Get Started para utilizar la herramienta de manera gratuita. Ofrecen 7 días, pero en esos 7 días podemos utilizar la herramienta bastante. Si pulsamos acá en Accounts o Cuenta, acá tenemos los planes que ofrecen. Siempre yo recomiendo que utilicen el modo gratuito y luego, si requieren, pueden entonces utilizar el modo de pago. Nosotros para este ejemplo vamos a utilizar este que sería el modo gratuito. Simplemente vamos a pulsar acá en Continuar con Google o podemos simplemente escribir nuestro correo justo aquí. Vamos a pulsar acá en Continuar con Google y aquí vamos a seleccionar nuestro correo electrónico para empezar a utilizar la herramienta. Pero en este caso no voy a elegir ningún plan. Simplemente voy a pulsar acá en Generate para empezar a utilizar la herramienta. Si no sé las características específicas aún de la imagen que quiero crear, entonces puedo pulsar acá en Let's Yca para ver los diferentes modelos que ofrece la herramienta. Vamos a bajar y acá aparecen muchos modelos que yo puedo copiar el prompt, es decir, las características de esa imagen y adaptarla a la imagen que quiero crear. Creo que este estaría bien. Voy a elegir esta imagen. Simplemente le doy clic y aquí me ofrece el prompt. Vamos a copiar ese prompt. Vamos a pulsar acá en un espacio en blanco y ahora sí, vamos a subir a Generate. Aquí vamos a describir, justo acá arriba, vamos a describir. Clic derecho y pegar. Aquí está el prompt. Lo escribe en inglés, pero nosotros podemos hacer cierto cambio. En el caso de no saber inglés, simplemente abrimos el traductor, traductor de Google y acá vamos a pegar ese texto y acá nos dice el prompt en español. Le voy a decir que tenga las mismas características de la imagen anterior y simplemente voy a pulsar acá en General. Aquí yo puedo jugar un poco con el tamaño. Yo lo voy a colocar de manera horizontal. Al colocar el puntero sobre este scroll, se va mostrando acá una previsualización del tamaño y simplemente voy a pulsar acá en Generar para generar una imagen. Pero también yo puedo utilizar la herramienta para crear otro tipo de imagen a partir de una imagen que yo suba. Simplemente pulsaría acá en Subir. Pero primero vamos a generar esta imagen. Voy a pulsar acá en Generar para ver la imagen que nos va a generar. Nos ofrece varias imágenes, es decir, nos genera varias imágenes. Y aquí están las imágenes que acabamos de generar. Simplemente pulsaré sobre una y observen la calidad de imagen que ha generado. Si pulso por acá, observen otra imagen. Observen esta. Interesante, ¿verdad? Extraordinario. Son imágenes creadas con Inteligencia Artificial. Entonces, para utilizar esta parte de subir nuestra propia imagen, yo voy a colocar acá Scratch. Voy a descargar esa imagen, clic derecho, guardar como. La voy a guardar en mi computador y la voy a subir. Voy a dejarla acá en Descarga. Le daré clic en Guardar. Y ahora sí, regresaré a Let's In Cap. Y a continuación voy a pulsar acá donde dice Subir Imagen. Y aquí simplemente daré clic sobre la imagen y la voy a subir para que ella genere imágenes a partir de esta imagen que he acabado de subir. Y a continuación voy a pulsar acá en Generar para generar imágenes con Inteligencia Artificial, pero ahora partiendo de nuestra propia imagen. Es decir, acá está, ya ha creado imágenes. Acá simplemente sería un poco diferente. Acá está el gatito comiéndose un pez. Y acá también de otra forma y así. Ya acabamos de generar 8 imágenes utilizando Inteligencia Artificial, simplemente escribiendo un prompt o escribiendo un texto las características de la imagen que queremos crear. En el caso de que quiera la imagen descargarla, por ejemplo, si deseo descargar esta imagen, simplemente daré clic derecho y guardar como. O también podría descargarla justo acá donde dice Descarga. También yo puedo generar otras imágenes partiendo de esta imagen. Justo acá. Simplemente pulsaría aquí y me va a generar otras imágenes. Entonces, la segunda herramienta que vamos a aprender a utilizar para crear imágenes con Inteligencia Artificial es Canva. La herramienta Canva, así como lo oye, Canva ofrece la posibilidad de crear imágenes utilizando Inteligencia Artificial. Disculpen la voz, es que tengo un poco de gripe. Entonces, pulsaré acá en crear un diseño nuevo y aquí simplemente puedo seleccionar cualquier tipo de diseño. Para este ejemplo, yo voy a colocar post de Facebook para utilizar un diseño cuadrado, pero puede ser en cualquier tipo de formato, de tamaño que ustedes seleccionen acá en campo. Y a continuación, para utilizar la aplicación, simplemente vamos acá a el área de texto a imagen, donde dice Apps. Aquí podríamos buscar texto a imagen para encontrarla. Como yo ya he utilizado la herramienta, entonces me aparece justo acá. Y aquí está, texto a imagen. Daré clic y acá me dice que yo puedo crear cualquier tipo de imagen simplemente incluyendo cierta, cierta característica. Entonces, como he colocado, he copiado este prompt que acabo de colocar acá. Simplemente he colocado ese prompt, lo puedo pegar allí. Pero también yo puedo pulsar acá en Let's Yca y buscar otro prompt que me guste, que me interese de cualquier imagen de esta y simplemente realizar cierta modificación. Entonces, vamos a la herramienta Canva, voy a pegar justo aquí y simplemente pulsaré en crear tu imagen. pulsaré aquí y ya automáticamente la herramienta empieza a crear nuestra imagen o imágenes partiendo del prompt que acabamos de indicar. Y acá hay otro tipo de imágenes. Observen acá si pulsamos sobre esta cómo se agrega esta imagen justo con un gato en el agua. Sería un pez gato. Acá está un pez nadando. También estaría esta otra imagen interesante, ¿verdad? Aquí estaría otra. Observen, esta ha tratado de crear un gato pez, es decir, el rostro del pez que sea un gato y la parte del cuerpo y todo lo demás que sea un pez. ¿verdad? Ha sido interesante todo esto. Si este contenido está siendo útil para ti, recuerda suscribirte lo hace en segundos, no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón. También recuerdas darle like a este video y comentarme. Dejarme tu comentario si conoces otra herramienta que te permita realizar imágenes en cuestión de segundos. Para seguir explorando este tipo de herramienta te dejo un video que explica cómo crear un cuestionario utilizando inteligencia artificial en Google Formulario. Hasta la próxima.